Hoy es un día muy especial. El día del niño y niña. Por eso, vamos a jugar. El tesoro perdido. 1. Dile a mamá o papá que te escondan tres tesoros en tu cuarto. Pueden ser tu galleta favorita o un juguete, etc. 2. Te darán o dirán notitas para que encuentres el tesoro perdido. 3. Para que te den pistas, tienes que cumplir algunos retos, como jugar basta, armar rompecabezas o ganar veo veo. 4. Encuentra el tesoro y disfruta. En el video, también tienes que buscar algo. ¡Busca los cinco oses escondidos! ¡Guau! ¡Lo lograste! Ríe y disfruta. ¡Feliz día!